¿Qué es el día habitual para que platique sobre mi más reciente publicación? Va como título Evolución Histórica de la Educación Primaria en San Gabriel de Jalisco que abarca un periodo de 1814 a 1876. Es un libro sencillo, una breve edición, que ha patrocinado la Fundación Bascular EMP, que preside el doctor Guillermo Aguilar. Como lo digo, es un libro sencillo, es una plaqueta de apenas 42 páginas. Para mí representa un tema de alto valor para consulta entre la gente con las que gustan de los temas históricos y que mi intención también al publicarlo es la idea de que los maestros tengan de alguna manera texto para investigar un poco más. Como su nombre lo indica, el tema que abordo es cómo se fue generar a partir del inicio de la guerra de independencia el establecimiento de la enseñanza primaria. Para eso tuve que echar mano principalmente las actas de ayuntamiento, de los libros parroquiales, de informes de párrocos. También he echado mano de informes tales, ya llegándonos a la fecha del año 1876, los ayuntamientos han sido muy importantes. Yo establezco que la educación primaria fue al principio en manos de los verdotes que vinieron a San Gabriel. El párroco, por ejemplo, estableció, más bajo el tiempo, escuelas parroquiales. Eran personalidades que de su patrimonio cubrían las necesidades que en aquel momento se daban. Ellos no eran los maestros o preceptores como en el tiempo, pero sí he echado a mano ahora que entendían, no solamente en San Gabriel el tema de la educación, sino también en algunas comunidades, pertenecen ahora al municipio de San Gabriel. Estamos ya programando con fecha muy bien definida para que los consorcios del Capítulo Sur, la Benemérita Sociedad de Cruzacias, y usted diga, al cual pertenecemos, un pacto de presencia el sábado 20 de enero, a las 11 de la mañana, como sede, la Escuela Primaria de Llano Carranza, que se ubica en Calle Garbino Velasco, en un rumbo al Templo del Santuario. Es que es muy sencillo ver dónde va a ser la sede. Están invitados todos los que nos escuchen. ¡Adiós! ¡Gracias!